Oigan hermanitas, cambiando de tema, resulta que el día de hoy se está haciendo saber que otra vez la revista TV Notas ya perdió otra demanda. ¿Te acuerdas, Philly, que lo último fue que le tenía que pagar justamente a Andrea Garretta dos millones y medio de pesos por información que sacaron de ella que era falsa y que era daño moral? Y entonces Andrea ganó la demanda y le tienen que pagar dos millones y medio de pesos. Pues el día de hoy se está haciendo saber que Adal Ramones también ganó una demanda y a Adal y a su exesposa Gaby, la mamá de su hija Gabriela, le tienen que pagar también dos millones de pesos, un millón a cada uno. Igual por daño moral, por información falsa que dicen que se dio. Ahora, ¿qué fue lo que se dijo en la revista? Se dijo, cuando se estaba divorciando Adal de Gaby, se dijo que según lo que decía el expediente, era que Adal no se hacía responsable de su maternidad. Ajá, que no daba dinero, que le valió gorro, que no hizo nada, ya sabes todo ese tema. Eso fue lo que dijo la revista y que eso era completamente falso y lo demostraron ante las autoridades. Y entonces ya es cuando sale esta demanda por daño moral. Finalmente las autoridades dicen que sí, que les den un millón a cada uno, pero que Adal y Gaby dicen que es muy poquito y que ellos no están de acuerdo en un millón y que van a apelar. Y la revista también va a apelar porque dicen que es mucho. O sea, entonces, ¿a quién le creemos? No, pero aparte, ¿te acuerdas, Billón, cuando salió esa publicación que decía Adal Ramones que no era cierto, que él sí se hacía cargo de la niña y que incluso la revista había dicho que habían terminado muy mal y que con sombrerazos y pleitos y todo? Y que no, que el divorcio había sido de mutuo acuerdo. Entonces ahí vino el problema. Pero te acuerdas que en aquel momento Adal dijo que quería una, ¿cómo le llaman? Réplica, derecho a réplica, ¿no? En la revista y la revista se la negó mi George. Le dijeron que no y se fueron a tribunales y ya en tribunales les dijeron que sí, pero la la este divorcio fue en 2017 y la el derecho a réplica se la dieron cinco años después a Adal Ramones, en donde ya pudo él decir que en realidad nada de esto había sido cierto. Por eso es que considera que durante esos cinco años la imagen de su ex esposa Gabriela y la del mismo estaban siendo lastimadas, estaban siendo dañadas y por eso está pidiendo más del millón. Que si lo ves así como poquito a poquito no es, pero pues para los niveles que se manejan ellos, pues ahora dicen que sí es poquito. Pero, pero es que acuérdense yo una vez aquí lo comentamos, Philip, que dicen los abogados, dicen los que saben que por lo menos en la Ciudad de México, no sé si en todo el país o no sé si en todos los estados, no lo sé, pero por lo menos en la Ciudad de México el daño moral tiene tope de pago y el tope máximo, así cuando de plano se demostró que fue el daño moral al máximo, el tope es un millón de pesos que son como cincuenta mil dólares hermanitas, es lo que lo que lo que te pueden dar, que hay casos como el de Gabriel Soto, que te acuerdas que se fue a sesenta millones de pesos. Bueno, pero ahí porque, porque fue un, un, o sea, no fue una nota como que no tuvo, no, no, no fue una nota tan fuerte, digámoslo así, que haya generado más, más, más semanas de publicación y nada de eso y que no haya generado tantas ventas, como lo de Gabriel Soto, que sí, vendió y vendió y vendió y vendió y vendió, acuérdate que le sacaron las cuentas de cuántas revistas, empresas vendió, cuántas digitales, este, y todo, todo este tipo de cosas, y cuántas publicaciones fueron constantes, y todo, todo eso suma, 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 y por eso le dieron el total de sesenta millones a Gabriel Soto, en este caso solamente es el daño moral, que como dices, pues, pues, no es tan poquito, obviamente, ya que siéramos el millón tú y yo, pero, pero también si piensas en abogados, en gastos, en tiempo, en todo, pues, ¿cuánto les va a tocar? Sí, 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 y aparte, aparte ya no son matrimonio, ya cada uno está por su parte, y es un millón a cada uno, o sea, dos millones suena mucho, ¿no? Dices, ah, sí, dos milloncitos, sí, sí, este, sí es una lana, pero ya están los separados, pues, quién sabe, ahora, fíjate, yo, yo no sé si de verdad la revista tenga tanto dinero, porque han salido sentencias y sentencias y sentencias, y hay que estar pagando, mi George, ¿a poco en serio tendrán tanto dinero? Uy, pues, ya nomás trabajan para pagar, tú, Filipe, sabrá, Dios, o sea, a Flor Rubio ya le pagaron, porque acuérdate que, 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 que lo de Flor, tú, Filipe, de que, este, ¿cuánto era de la, cuánto, 600 mil, creo, tenía que dar la revista? Y lo de origen, ¿cuántos, 200 y algo, no? 200 mil, que también, quién sabe si ya pagaría, vamos a investigar eso. Pregúntale si ya. Y, 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 y también era, este, Carlos. Al reportero. Ay, bueno, el reportero, también, también tenía que pagar 50 mil. Fíjense, 600 mil, nada más de los últimos, ¿no? 600 mil que le tiene que pagar TV Notas a, 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 a Flor Rubio. Este, dos y medio millones a, a, a André Legarreta, son 300. Dos millones a Adal, 500. 500. 500. 5 millones, 100, ¿quién más perdió? Lo de, y lo de Soto. A lo de Gabriel Soto, 60 millones. 65, ay, no, bueno, ya va, es mejor despidarse como los grandes. Por eso te digo. Para que más nos odien, ya despidarse, pues ya acabaron, valieron gorro. Hay muchísimo dinero. Digo, pues te han de tener, yo no digo que no tengan, pero están trabajando para puro pagar. Y también la reportera, Laura Luz Palmer, que siempre anda de madre ardiendo en los chismes, pues también va a tener que pagar. Pues ahí no, puras quemadas. Vamos a leer sus mensajitos, hermanitas. Si es un dineral, mi George, todo lo que se tiene que pagar. No, estar paga y paga y más abogados, Fili, porque eso nomás es lo que dictó el juez. Pero y todos los gastos. Cuando abres un juicio, tan solo lo de las copias, ya se queda uno pobre. Ay, no, ya de que te dicen copias, ya temblaron las manos. Jesse, Jesse, dice, pues no dicen que con que digas, no tengo dinero, no pagas. Que solo dice, solo tengo 20 y caen. Pues dicen que se pueden hacer mañas, ¿no? O sea, si se declaran en bancarrota o ese tipo de cosas, si se pueden, algo se puede hacer. Pero, pero al final, o sea, yo creo que públicamente, pues quedas de la fregada. Pues sí. Imagínate que ya no le paguen a nadie. ¿Tú sabes en qué va a terminar la fama de TV Notas? No, bueno, no es que vaya a terminar. O sea, si está quemada y que a tarde es droguera. Ay, no, 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 no. Por lo menos que se vaya con la frente del alto. Ya les pagué, ya me voy. Pues ya. Pues sí. Dice AM. Hola, Filip. Te ves muy guapo hoy. Atentamente, Andrea. Saluditos a ambos y a la productora. Les quiero desde hace ya tres años. Gracias, AM. Te mandamos muchos besos. Te mandamos besos. Dice también por acá. Mona Lisa. Dice, ¿Quién es el changoleón? Ahora. Ahora, ¿de qué hablas? Que por cierto, el changoleón ya murió, mi George. Ya, ya. Sí, que en paz descanse. El que salía con Facundo, ¿te acuerdas? Ya, adiós. Ya, 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 ya fue. Mi mí. Estaba joven, ¿no, Filip? Pues grande no era. O sea, no, no. Lo que pasa que, pues, una vida de calle siempre te va a dejar. Es ahora sí que secuela. Siempre te va a acabar, pero en realidad de edad no estaba grande el señor. Pues sí. Dice, Mimi de Coa, deberían demandar a Adal por, que dice, Adal por daño moral. Todos a los que les hizo burla, hizo bajo en sus programuchos. Ay, tú ya quieres voltearla. Ay, no se va a hacer. Mira, ahí está el changoleón. Mira, le cortabas el cabello, le quitabas las barbas y no estaba grande. Sí, o sea, viejito, no, 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 pero pues ya. Pero puedes saber qué tanto pasó el pobre señor. Va, sí, dice, pienso que el inmaduro es Eric y está, dice, y está en los separamos, pero no me voy, pero sí me voy, pero bueno, ya mañana. Y así te trae, y así trae a la pobre Legarreta como venado la mareado. Ponle que así sea, te corresponde también a ti poner ya límites, ¿no? Claro, claro. ¿Taliste con tu tarugada de que te querías separar? Pues órale, mi güey, así es. Aquí no es beneficencia. Ay, no, hermanita. Claro. Por tú, como quijos. Ay, ya que lo agarre de hotel, mira, llego y me voy bien a gusto, y ya no me puedes decir nada porque no somos nada. Ay, no le hago un escándalo y lo corro. Cecilia Mendoza Cortés dice, hablando de Adal Ramones, ¿por qué sale tan desfiguroso cayendo en lo ridículo en ese programucho de Televisa? Con ese copete tan falso, hasta pena ajena da, échenme alcohol. Ay, sí, y luego saca una ropa como de veinteañero, como que le cuesta trabajo a Adal aceptar la edad, ¿no? Y se ve bien, digo, con lo que se ha hecho, pues finalmente no se ve grande, pues ya, pues se puede vestir moderno, pero como señor moderno, ¿no? Ya, ya, ahora en disfraces de la chilindrina. Pues sí, desde que estaba en otro rollo, no me vais a decir que era un jovencito. Ay, pero, pero, pero no, ay, Willy, pero me estás hablando de hace treinta años, no la friegas, son treinta años. Por eso, pues ya para los sesenta que tiene ahorita. Ah, 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 cuando empezó en otro rollo, que tendría que treinta. Treinta. Veintisiete. No, treinta. Estaba joven. Estaba joven, podía todavía ser desfiguros, pero ahorita treinta años después ya se ve. Ay, no, desfiguros Facundo cuando empezó, ahí sí. Otro desfiguroso también. Por eso, pero ese es estando de chamaco. Y sigue haciendo las mismas ridiculeces. Ahí sí ya no, ahí sí ya no. Pero, por ejemplo, Adal, ya con treinta y todavía salía jojo, digo yo, jojo, nada, no, juegues, ya. Ay, cómo no. No, pues es que, o sea, ya, ya. Vamos a estar así. No te acuerdas que ya estaba todo. Ya mi compañero. Al ver en el de un jojo, digo yo. Es que, pues no te acuerdas que ya estaba todo viejo mi compañero y todavía ahí salía jojo, digo yo, jojo, ya, ya, ya. A tu pareja escapulina. No, mi señor, no, 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 no. Pues si ya usaba su gorrita porque estaba pelón. No, nunca le hizo así, no es friegue tú, Capulina. Que sí, que sí, sí, sí le hacía como. Ah, pues ahora sí, viruta y capulina, mira, no. Pero sí, no, no, ya estaba, ya estaba grande. Ay, bueno, ya ni estás criticando porque te van a echar tus frijones.